Y hablamos ahora de la consulta médica que va a aumentar a partir del mes de mayo, entonces se va a 17 mil pesos en cuanto al valor de referencia. Vamos a recordar que esta consulta médica pagándola en forma particular, que es lo que le está pasando a muchos ciudadanos, incluso afiliados de obras sociales y de prepagas, que no recibe la cobertura, entonces el médico hoy por hoy está cobrando la consulta en 15 mil pesos, va a pasar a cobrar 17 mil a partir del mes de mayo. Dicen por último los profesionales que es un valor de referencia, te pueden cobrar un poquito menos o un poquito más según una atención psiquiátrica que se va a cerca de 23 mil. Actualmente el valor de la consulta médica está actualizado a 15 mil pesos. A partir del primero de mayo vamos a ajustar el valor de acuerdo a inflación, lo cual va a hacer que la consulta médica para los pacientes de la medicina privada suba a 17 mil pesos en este caso. El afiliado a una entidad prepaga, la entidad absorbe el costo total del valor de la consulta médica, no tendría que pagar nada. Es decir que hay un tercio aproximadamente de obras sociales y prepagas que absorben el total de la consulta. Pero la mayoría absorbe solamente un porcentaje, generalmente es dos tercios de la consulta, y lo que tiene que pagar el afiliado o el paciente en este caso sería la diferencia. La política que nosotros establecimos a nivel nacional el año pasado de actualizar las cuotas, la consulta de acuerdo a inflación.